Chuladas, desde allá hasta acá son más de 19 horas de vuelo. Así que para que no te vengas aburriendo, te vamos a dar unos tips para el avión. Bueno chulos, el día de hoy viajamos desde San Diego, California, en los Estados Unidos y ya llegamos a la ciudad de Tokio, en Japón. Esta vez viajamos en Japan Airlines, una aerolínea chulos, no inventes, hermosísima, increíble, súper rápida y reconocida por su buen trato y su rapidez, con vuelos de media hora chulos, media hora. Un dato importante que tienes que saber es que si eres de México y piensas viajar a Japón, tienes que saber el tipo de cambio que hay. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, 2 mil yenes en mexicano serían 341.30 pesos. Pero por ejemplo, digamos que tú eres de los Estados Unidos y quieres venir a Japón y quieres cambiar tu moneda. Es muy importante que sepas el tipo de cambio que tienes. Por ejemplo, 2 mil yenes sería un aproximado de 18.66 dólares. Entonces yo creo que es un buen tipo de cambio para poder gastar en este lado. Digamos que ibas a perder el vuelo, que no alcanzaste, que andabas bien apurado y no alcanzaste a cambiar tu dinero, no te preocupes. Aquí en el aeropuerto de Japón también hay casas de cambio en las cuales puedes cambiar tu moneda. Pero bueno, algo que tienen que saber es que en este país las monedas circulan de 1, de 5, de 10, de 50, de 100 y de 500. Y hay billetes que son de 1,000, 2,000, 5,000 y hasta 10,000 yenes. Yo creo que vayamos a cambiar. Vamos a cambiar ahorita. Vamos, Mario. Chulos, ya llegamos a la ciudad de Tokio, ya cambiamos la moneda. Y a este punto, Mario y yo nos quedamos pensando, ¿qué más nos hace falta? Pues resulta que pensamos obviamente en ustedes porque queremos compartirles todas nuestras experiencias, todo esto que estamos viviendo y pensamos rápido en el internet. Y pues aquí en Tokio nos dieron la solución. Y es que aquí puedes entrar a internet inalámbrico, chulos. No inventes. Real, este aparatito puede darle internet a 10 dispositivos. Llámese celulares, llámese tablets, computadoras, lo que sea. Lo único que tienes que hacer es cargarlo y pues pagarlo, obviamente. Ahí les va el primer tip. Puedes comprar boletos en primera clase. Yo sé que esto suena chistoso, pero es que debido a que son muchísimas horas de vuelo, vas a ir mucho más cómodo ya que tu sillón se puede convertir en una cómoda cama para disfrutar tu viaje mucho mejor. Pero ahí les da una de las cosas más importantes, el precio. Un precio aproximado de una primera clase de un vuelo a Japón está entre 11,000 y 11,500. Pero si vas a volar tan lejos, yo creo que súper mega vale la pena. Otra tip sería llevar ropa cómoda. Aquí, olvídate de las elegancias. Lo más importante es no ir tan cargado. No como Queen. Sí, como yo. Tendrás a bordo una muy buena selección de películas, juegos, música y todo lo que te imagines para podértela pasar a gusto en el avión. Yo creo que te la vas a pasar entretenido un muy buen rato. Y eso es aunque no vayas en primera clase. Y chulos, por favor, no olviden llevar almohada, antifaz, cobija, todo lo que necesiten para estar cómodos. Es muy importante. Aunque bueno, muchas alineas ya lo tienen. Y bueno, Mario, si es la primera vez que vienes a Japón y no sabes dónde llegar o dónde quedarte, aquí te vamos a dar 5 tips de alojamiento. Los albergues. Los albergues japoneses son una muy buena opción para las personas que viajan con poco presupuesto, ya que estos te vienen saliendo entre 2,000 y 6,000 yenes. Son una muy buena opción ya que son cómodos, silenciosos y muy, muy limpios. Así que un albergue puede ser tu mejor opción. Los hostales. Se anuncian normalmente como hostales, pensiones, albergues o directamente como economy hotels. Pero aquí en Japón se llaman hanshukus. Los hanshukus son más o menos como un albergue porque terminas compartiendo el comedor y el baño, pero adivina, tienes tu propio cuarto y armario solo para ti. Y más o menos cuestan como 2,500, 6,000 yenes por noche. Los hoteles cápsula. Estos hoteles son una muy buena opción para ti si lo único que quieres es dormir sin más. Lo bueno de estos hoteles cápsula es que tienen un muy buen espacio, ya que puedes estar sentado y tu cabeza no tocará el techo. Una cápsula para dormir cuesta aproximadamente entre 2,000 y 5,000 yenes la noche. Otro clásico de viajeros con poco presupuesto son los famosísimos crowdsurfing. Es decir, quedarte en casa de otra persona cuando viajas de forma completamente gratuita. Bueno, siempre y cuando brindes el mismo servicio a otros viajeros cuando viajan a tu país. Y saben, este concepto inició quedándote en sofás, pero al paso del tiempo ha evolucionado a tal grado que ya estás en tu propio cuarto. El quinto tip es para todas las personas amantes del camping. Por un lado tenemos el camping tradicional, que es cuando rentas un espacio para poner tu tienda y quedarte. Esto te viene saliendo aproximadamente entre 300 y 1,000 yenes por persona. Pero bueno, chulos, ya les mostramos un poquito más sobre este hermosísimo país que es Japón. Si quieres seguirnos en esta aventura y viajar con nosotros, no olvides seguirnos en todas. Todas esas redes sociales nos puedes encontrar como... Y no olvides seguir también la página oficial de Badabun para que no te pierdas ningún capítulo de esta serie que es Japón. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio. ¡Viajemos juntos! Y vamonos a la Kusabashi porque se nos va el traje. ¡Adiós!